Música La bebida que vagas matando Al árbol de la vida Su raíz sin tierra No más que mi corazón No más que la razón De mi vida Música Oye, Cristo pasa La muerte ante mí Como un salvador negro Y su mirada de vida Me dio una cariño Me besó y después se fue En mi lado